su palabra dice antes que clames yo habré respondido dice el libro de Isaías habrá algo tarde que esté en tu corazón el Señor lo ve todo lo que necesitas que tú clames a Él por eso Él dice clama a mí no le hables al vecino no le hables al hermano no le hables a la otra persona no te quejes de la situación clama a mí pídeme clama a mí que yo te responda Él es hombre para que mientan y es hijo de hombre para que se arrepientan de lo que Él ha dicho por eso Él nos dice y nos recuerda antes que tú clames ya yo habré escuchado porque Él ve tu corazón levanta tus manos al cielo y dile Osana Señor mira la situación Osana que significa sálvame Señor sálvanos interviene en este asunto Señor tú ves lo que otros no ven tú eres Dios el Roy el Dios que ve y Él ve tu situación Él ve tu circunstancia tú crees que Él no lo ha visto si lo vio y se indigna igual que tú te indignas del asunto o peor porque Él es Dios y Él es perfecto amor y si hay algo que le molesta a Dios es la injusticia así que clama a Él levanta tus manos al cielo y dile Osana Señor si Señor yo recibo tu salvación yo recibo tu redención yo recibo el poder yo te abro camino con mi alabanza con mi adoración en esta tarde yo te abro camino Señor y te digo Osana confío en tu salvación Osana descanso en tu salvación descanso en tu perdón descanso en tu misericordia descanso en tu poder Espíritu de Dios majestuoso Espíritu de Dios mande tus manos arriba el señal de que le adoras es una señal externa de un corazón interno humillado un corazón que dice Señor tú eres Rey en mi vida por eso mandamos le pedimos que si usted se siente libre levanta sus manos siéntase en libertad en este lugar si un día quiere llegar hasta aquí al altar y adorar con nosotros aquí al altar a rodillado venga y hágalo sienta la libertad del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es individual él trabaja contigo diferente como trabaja conmigo y aquí estamos abiertos a lo que él quiere hacer Osana, Osana Osana y le te adoro Señor te adoro Señor y aquí estamos abiertos a lo que él quiere hacer y aquí estamos abiertos a lo que él quiere hacer Gracias por ver el video.